Y hablando de boda, volvieron los tres looks. Esto no será bailelita, pero como arranca el verano en el hemisferio norte, elegimos la prenda que sí o sí vas a tener que usar el verano que viene. Porque si el tiempo pasa y cuando te quieras acordar, ya estamos brindando Navidad, Año Nuevo, y arranca el verano. ¿Qué es lo que no te va a poder faltar en tu placar, en tu guardarropas? Como ves, el denominador común de estas tres imágenes son los vestidos. Los vestidos cortos, los vestidos floreados. Nos arrancamos con, a ver, bueno, 100 a 1000. Es un vestido midi, 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 porque este creo que es el que le gusta a Antonio, que es justo ahí, digamos, abajo, abajo de las rodillas. Es un vestido midi, un vestido cruzado, con un print muy relajado. A esto se llama, también lo vas a escuchar en cuanto a tendencia, vestido etéreo, porque es fresco, jovial. Bueno, y ella lo combina con una cartera bandolera, que sí o sí también tenés que tener de cuero color suela. El suela combina con todo. O sea, si tenés negro, también invertí en una buena cartera de cuero suela. A ver, ¿con cuál vamos después? A ver, Olivia Palermo está cortita. Olivia Palermo es la primera. Ahí está. Olivia Palermo, seguramente la conocen las que están a la moda, porque es la It Girl más famosa del mundo. Porque además está vinculada con la alta sociedad de Nueva York. Tiene 35 años. Y acá encontré dos cosas. Más allá de este vestido corto, con mangas abullonadas, floreado, la cesta. En realidad, la canasta. La canasta también la vas a tener que usar. Una cesta, como le dicen ellos, los que son cool, que si buscás en las marcas que ellas suelen utilizar, puede llegar a estar 500, 600 euros. Pero yo estuve investigando una marca que nosotras solemos ver también. No sé si lo podés decir, pero es Sara. 40 dólares. 40 dólares podés invertir también, porque creo que esto va a ser para el verano, aunque ya se vienen usando. Y también los slippers, que son justamente una especie de suequitos, que en este caso Olivia los tiene de la marca Gucci. Y como yo investigo, 750 dólares. Y bueno, porque ellas se dedican a eso. Y por último la tenemos a Kaya Gerber. Y en tu casa vos seguramente te preguntás, ¿quién es Kaya Gerber? Bueno, es la hija, porque es igual a Sidney Crawford. Y ella, a este vestido midi, que tiene estampado con cerezas, le agrega lo que sí o sí tenés que tener. Que son las zapatillas de lona, las famosas all-star, que en Argentina las conseguís, que no hace falta que viajes. Bueno, ella, para relajar un look, tenés que ponerte zapatillas. Anotá, porque esto es lo que vos vas a tener que usar el verano próximo. Se vienen los vestidos floreados.